Hola a todos, aquí Tori22-080 y continuamos con Assassin's Creed Oro. Vamos a continuar haciendo misiones y venga, nos vamos a dirigir aquí. Más tarde intentaré hacer la que me dejé en el capítulo anterior. Tampoco no me corre, no me corre mucha prisa. Vaya tortón que me he pegado. ¿Y esto dónde es? 56 metros. Creo que es esa de enfrente, sí. Esa de enfrente, venga, vamos a bajar. Ya cada vez nos va quedando menos. Vamos por aquí. Por aquí. Esa de enfrente. Se ha ganado un ciudadano. Vale algo por ahí abajo. Espérate cariño, ahora voy. Vamos arriba. Ahí va. Tereere. 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 Vale. Ahí veo una entrada también a la portaleza que está aquí. Ah. Seguro que tengo lo que necesitas. Echa un vistazo y vives. No tengo razón. Has venido al lugar correcto. Soy el mejor gargón. No he tapo. Ese se va a apuntar a una fiesta si lo ataco. Hay un templario El que me interesa matar es ese de ahí Ese de ahí Vale, ya está Vale, ya está Fuera Vale, cada vez son Máximos rivales Vale, un robo ¿Te interesa alguna de mis mercancías? Ahí Bienvenido No dejaré que haga lo mismo aquí Pero leed la carta Veréis que las condiciones son generosas Me estoy hartando de esto Tomaré en consideración su oferta Pero dudo que cambie de opinión Ahora venga, fuera de aquí Vale, tengo que robarle al viejo Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pudo borracho No, no era este No, no lo entendí señor, soy pobre Tengo otra más Vamos aquí Es aquí arriba No sé cómo llevar Que me da igual No se te permite estar aquí ¡Márchate! ¡Corre! Vale, bien Y otra más Aquí Para abajo Fuera Debería ser demasiado difícil Tu sabes que ya has perdido Van a morir Oh, por favor. Creo que no voy a salir de ella en unos cuantos días. Me has hecho un favor, joven amigo. Créeme, no lo olvidaré. Sí. Vale. Maldita sea, ¿dónde estás? Sé que andas por aquí. No vas a ser tonto. Estos están nerviosos. Están nervios todos. Vamonos. A correr. Estamos cerca, ¿no? Vale. Tiene que ser eso ahí arriba. No debe de estar bien de la cabeza. Otro menos. Allí. Es un asesino. No puedo creer que se me haya escapado. A subir. Venga, va. No se te permite estar aquí. No se te permite estar aquí. ¿Por qué ha sido? O te vas o hago que te vayas. No lo entendéis, señor. Soy pobre. Necesito el dinero. Necesito comida. Tengo hambre. ¿Y? ¿Y? Las cosas empeoran. Su obsesión no tiene límites. Ha doblado la guardia. Ya nadie duerme. La cosa empeoró cuando decidió alojarse en el puerto. Está planeando algo en el mar. Por eso hemos venido aquí. ¿Planeando qué? ¿Qué significa esto? Dos hombres en un rincón. Cuchicheando. Conspirando. No es nada de eso. Estábamos. ¿Qué decíais? ¿Qué secretos ocultáis? No lo entendéis. Malditos asesinos. Seguro que ya están aquí. Vigilándonos. ¿Os parece divertido? ¡Muy bien! Reíd ahora que aún podéis. Doblad las patrullas. ¿Cuáles? ¡Todas ellas! No tenemos tantos hombres. ¡Buscadlos! ¡Traed a nuestros caballeros, si es preciso! ¡Uff! ¡Es un enorme coxito de un metro! ¡Soy todos! ¡Soy enferma y aprientas! Silbran se esconde los muebles. Mira, vamos a hacer una cosa ya. Aunque no toquen esta zona. Vamos a ir a esta estalaya. Y así tendremos... ...todas las de aquella zona. Las bocas monedas. Es todo lo que pido. Venga. Por aquí. A ver. No tienes motivos para estar aquí. Vete ya. Vete antes de que me enfade, campesino. Adiós. Muy buena. Adiós. Muy buena. Eso por pesado. Y para arriba. Vamos allá. Ya tengo todas las atalayas de esta zona. Vale. Vamos a hacer... Salvar a un cigano. ¿Por qué querría alguien hacer eso? solo unas pocas monedas, es todo lo que pido que me dejes otro menos vale canta y... se acabó otro menos Atalaya, ¿a dónde? ¿por aquí? Eres un buen hombre por habernos hecho vengo a recompensarte por el favor esto es un mal augurio un asesino detenedle ya la digao no 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 Sí, tú. Reconozco tu ropa. Calma tu espada, no busco la lucha. Solo busco tu ayuda. He ofendido a un hombre y ahora él quiere mi vida. No importa por qué, solo te diré que lo merecía. Llévame a las puertas de la ciudad y recompensaré tus esfuerzos. ¿Vale? Mira, por ahí van mirando. ¡Vada! Vamos a seguir. Por ahí viene. Por ahí viene. Por ahí viene. Buena. Por decir eso. ¡Vaya! ¡Hala! Vamos a rezar por ellos. Vamos a rezar por los muertos. Que te apartes, tía. Me entran ganas de pegarle una torta. ¡Excelente! Ahora estaré a salvo. ¡Ah! La recompensa prometida. Ten. Es un mapa que me sirvió bien en el pasado. Y hará lo mismo contigo. Vale. Un mapa. Vamos. Siguiente. Exatala ya. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Otro Mira tú por dónde vas No, esta no es Vamos a probar eso de por aquí Vale, es esa tralla de ahí Pero y aquí, ¿cómo subo? Vale, por aquí Por aquí Y ya va Y por ahí Y desde aquí sí, sincronizo Vamos a hacer pelea Y esto de aquí Vamos a ver ¿Qué? 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 chasis hay que matar petty enamorados Creo que ahora me será más fácil de hacer la de la sesión. Por algo. ¡Dolo! ¡Fuera! Supongo que puedo darte las gracias, aunque las habría arreglado yo solo. ¡Seguro! Aún así, me has hecho un favor. Me aseguraré de que seas compensado. Y la misión... ...vita por aquí. ¿Te han dejado entrar en la ciudad o te has abierto paso? Quizás debería mostrar más respeto, dado que ahora necesito tu ayuda. La otra noche estuve en la taberna del puerto e insulté a la esposa de un caballero teutónico, o eso dicen. Ahora me persigue un grupo de caballeros. Podrías echarme una mano o una espada. Si regresas antes de que abandone la ciudad, te daré la información que poseo. Hecho. Vamos a ver si ahora lo conseguimos. Te voy a cortar la cabeza. Cagada. Dentro, te Somebody's Siempre la cago con esta misión. ¿Vas aerte? Yo sé a qué te pareces, tú no vas a ir más. ¿Quién ha matado a esta persona? ¿Qué otro menos? Vale, esta vez sí. Eres un hombre con suerte. Estás vivo y yo aún no he salido de Acre. Te diré lo que sé. Lo único más peligroso que un marinero borracho es uno airado. Sé que no te digo gran cosa, pero con tu sabiduría seguro que te servirá de algo. Ni idea. Hay muchos marineros borrachos en los mulles. Pues ni idea, ni idea de lo que es. Y me queda una talaya por aquí. Esto de aquí... No, 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 no. ¿Sis un buen 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 buen? Tiene que una talaya por aquí. No, 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 no. No, 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 no. Vale, está bien. ¿Sis un buen 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 año? No, no, no. Pues no sé cómo voy a llegar, la verdad. No tengo ni idea de cómo llegar. Creo que la entrada era por abajo. Vamos a ver por aquí. Vale. Zona de muelles. Que loco. Vale. ¿Quién está mirando? ¿Quién está mirando? Hola. Gracias, gracias y vamos a la siguiente. Algún día te devolveré este favor, lo juro. Venga, va. Como mola el puerto, no había estantes por aquí. Pues no. Alteir no sabía nada. Salto es para tener una vista de pájaro de la zona. Alter no tenía ni idea de nada. No. Hijo de su... Si inicias una pelea con tus puños, los guardias no intervendrán. Pero si... Nunca había visto a nadie hacer tal cosa. No se te permite estar aquí. Joda. Joda. Por aquí no va a venir nadie. Venga, vamos. No quiero subir. ¿Por dónde subo yo? Por aquí. Vamos allá. Vamos allá. Nos falta muy poquito ya. Para terminar con esta ciudad. ¿Por dónde? Vale, por aquí. No hay nadie. Venga, va. Cómo mola el puerto. Vale, nos vamos a ir ya a la casa de asesinos. No sé cómo salir de aquí, pero bueno... ¡Oh, oh, 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 oh! Por ahí no. ¡Mal! Vale, vamos a probar hacer otra cosa. ¡Salud! ¡Oh, Dios mío! Cuando el Animus indica que te vigila un guardián. Tengo que llegar, tengo que llegar. ¡Ay, Dios mío! Pero no importa. ¿Por aquí? Ah, mira, por aquí parece un poquito... Eso por las veces que me has tirado antes. Tenemos que llegar ya a la casa de asesinos. Y pararemos ya el vídeo ahí. Se está alargando esto mucho. ¡Vámonos! 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 Por aquí, ¿no? Venga, va. Ya no me ves. Ya no me ves. Ya no me ves. Ya no me ves. ¿Qué ves tú? ¿Qué ves tú? Parece que llegará tarde algún sitio. Aquí. Llegamos. Vamos a dejar el capítulo aquí. Y veremos qué tenemos que hacer en el siguiente. Que ya será la muerte del dirigente de aquí. Del líder de los teutones. Un placer estar con todos vosotros aquí. Tori2280. Nos veremos pronto.